Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra en un error de ortografía, como las huellas de una onda en larga herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás, sin importar si te derrumbo por un beso Y si no importa lo que digo, lo que pienso Porque lo nuestro es simplemente lo imposible Haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios me repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento, fue una historia que contar Me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás, será mejor para los dos, yo te lo juro Me borrarás, me borrarás y no habrá nada en este mundo Porque lo nuestro es simplemente lo imposible Haber amado es aprender, haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás, me borrarás y no habrá nada en este mundo Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más